¡Suscríbete al canal! ¡Qué sabroso hoy día! Me he levantado con unas ganas de chambear Así que hay que limpiar el carrito Y hoy nos llevamos la platita Hoy día estoy feliz Uy, ya no va a ser Gracias a Dios que me han prestado este carrito Hoy día voy a trabajar Hoy día gano mi platita Voy a sacar a pasear a mi germita Y lo máximo Nada más Un ratito No aguanto, no aguanto ¿Sabes qué? La próstata Lo vale Ya sabes lo máximo Bueno, hoy día voy a trabajar Lo máximo No, tú otra vez Tú eres el cobrador más choro de la empresa ¿Por qué hablas así, causa? Si en Chabuca para robando los billetitos Yo en Chabuca los billetitos ¡Ah, no me casas! ¿Qué voy a hacer? A nada No, este está loco ¿Yo cuándo he robado? No, 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 compadre Tenemos que hablar muy seriamente Venga este guapo Ven, ven, ven Mira, compadre Con todo respeto Señor demonio Escúchame Lo único que yo quiero, compadre Trabajar tranquilo Eso sí Manejame despacio Manejame despacio No seas muy loco ¿Ya? ¿Cuántos choques tienes tú, mira? ¿Ah? ¿Cuántas veces Te has destruido el rostro Por favor, maneja despacio No te vayas así a la loca, no, compadre ¿Estás vio o no? Oye, ¿tú qué me vas a enseñar a mí hoy? ¿Ah? Yo soy el chofer ¿Qué pasa, causa? ¿Ah? Tú me juegas Preocupe en levantar a la gente Cobrar Y deja de estar robándome Yo manejo ¿También qué cosa que no sé manejar? Compadre Mira, si es una cosa causita la firme Hoy vamos a ganar a medias Porque a la final tú no tienes ni brevete Ni DNI Ni partidas y vente No se sabe quién es tu viejo ¿Ya? También compadre ¡Fuego! Pecaso, solamente espero que no te duermas ¿Ya? Así como paras dormido en el TikTok No me voy a dormir Voy a manejar Voy a mirarte por acá Y por acá Para ver no me robes Ah, ya, ya ¿Ya puedes? Tengo que estar atento Ya, ya ¿Y qué mueves el timón Si ni prendes el carro imbécil? Ay, chiste Ah, su madre encima Me vas a llevar en carro viejo Carro viejo ¿Ah? Ya me voy a comprar carro nuevo Pe Ahí lo voy a llevar a tu vieja Acho, Plaza Unión Vi el sábado a habitarte Ay, ay, ay A ver, a ver Pagando, pagando Pajarito volando ¿Qué fue, papi? Papi, tú sabes, pe Nos estamos recorciando Para la Navidad El panetón, el pavo Echale alguito a Pecausa Ah, ¿quiere que le eche algo? Claro, pe mano Ahí está Pecausito ¿Está bien? Estamos misos a Pecausa ¿Qué pasa? Oh, tú eres cómico, ¿no? ¿Ah? Tú eres cómico, ¿no? Claro, peón ¿No me has visto? Oh, agarra, agarro, payaso Escúchame, Pecausa ¿A la firma de tu municipio? Oh, compadre, ¿sabes qué? Mira, acá me vas a venir a Florian ¿Dónde está el hueco? ¿Cómo qué hueco? ¿Dónde está el hueco que está parchando? Quiero ver tu hueco que está parchando Oh, qué pasa Oh, qué pasa Yo me estoy preocupando por tu carro, compadre Ya ni tu municipio Te arreglas tus calles Yo estoy arreglando tu llanta Que no se maltrate tu charro, compadre Mira esta zanja ¿Ah? Mira esta zanja ¿Cuál zanja, compadre? ¿Compadre, ahí no la ves, compadre? ¿La ves o no la ves? ¿Que esto es la zanja? Claro, pecaus Eso te puede romper el muelle, compadre Ah, te quedes chistoso Ya, escúchame, Pecaus ¿Qué pasa? Echame alguito, Pecaus Tu monedita, tu cariño, papá Porque tú sabes la Navidad Y... ¡Tamón mi... Mira, casa, la firme Yo no tengo nada que ver acá Lo voy a llamar al... Al Fercho, compadre ¿Para qué hable contigo? Yo no sé nada Oh, esa... Oh, este... Sin rostro, venme A mí me pagan porque me pagan, compadre La firme, ah Oh, sin rostro Escúchame ¿Vas a pagar o no? No, no, habla con el hombre Oh, el hombre quiere su moneda Y se que está porchando la pilla ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Echa acá, echa acá nomás hoy ¡Ah! ¡Ah! Lo mataste con tu rostro No, no Agarra, agarra, agarra Agarra, agarra Agarra, agarra Agarra, agarra Agarra, agarra Hay que dejarlo en el parque Agarra ¡No! ¡Lo mataste! ¡No! ¡Lo mataste, compadre! Sube, apúrate ¡Uy, el balde, compadre! ¡Va, va, 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 va! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡El SNAI! ¡El SNAI! ¡Por favor, vamos! ¡Taz, taz, taz! ¡El león! ¡El león! ¡El Javibi! ¿Dónde estás, Javibi? ¿Dónde estás, mi amor? Besito para ti Maracas 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 ¡Qué bonito! ¡Ahí! ¡Le ganamos! ¡Le ganamos! ¡Vamos, chicos! ¡Universitaria! ¡Todo universitaria! ¡Sube, sube, sube! ¡Mándame el león, por favor! ¡Sube, sube, sube! ¡El que pierda, toma! ¡Sube, mamacita! ¡Vamos, vamos! ¡Mamá! 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 ¡Oye! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, espera! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Sube, Chanto! ¡Sube, Chanto! ¡Tastazo a la pantalla! ¡Tastazo a la pantalla! ¡Tenemos que ganar esta batalla, por favor! ¡Tastazo a la pantalla! ¡Vamos! ¡Todos, todos! ¡Tastazo a la pantalla! ¡Mamá! ¡Me he dejado otra vez! ¿Te he dejado? ¡No! ¡Toma por este maldito celular! ¡No, hijo mío! ¡Por este maldito... ¡No, hijo, no! ¡Ah! ¡Un celular! ¡Hijo, ¿qué has hecho? ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Llévame, peo, jugador! ¡Llévame! ¡Para, para! ¡Para, para, para! ¡Aguanta, que va a subir el alcalde de Puc, hijo! ¡Pacholito! ¡No, ayúdame! ¡Me voy, pe! ¡Ah! ¡Al paradero! ¡Al ejercia, al ejercia! ¡No! ¡Paradero de avión! ¡No! ¡Paradero de avión! ¡Ah! ¡No, tío! ¡Al aeropuerto, quieres ir! ¡Por eso, pe! ¡Ya, al aeropuerto sí, pe! ¡Ya! ¿Hace el qué, este... ¡Eh! ¡Tres Lucas, al aeropuerto! ¡Ya, está bien! ¡Tres soles! ¡Tres soles, yo! ¡Sí! ¡Me vuelto! ¡Oh, tu bultito ya! ¡Un pasaje más, pecholito! ¡Tres soles más! ¡Pasaje más! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya, va a ver! ¡Sube, sube! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Despacio, despacio! ¡Ahora sí! ¡Ya, ahora sí! ¡Ya, sube, sube, sube! ¡Oh! ¡Llévalo nomás mi mochila! ¡Llévalo! ¡Yo voy a ir en taxi! ¡Oh! ¡Ah! ¡Siempre! ¡Eso lo llevas! ¡Lo llevas! ¡Gracioso, ser! ¡O sea que tú vas a ir en taxi! ¡Baja, baja, bajo por ahí! ¡Espera, espera! ¡Aguanta! ¡Espera, pe, amigo! ¡Espera, chipe! ¿Vas a subir? ¡Sí, pe! ¡Broma nomás, pe! ¡Chiste nomás, pe! ¡Ah, es chiste ya! ¡Claro, pe! ¡Está chistoso! ¡Vamos! ¡Pagos, plata! ¡Ya! ¡Plata de mujer! ¡Nunca falta! ¡No, no, chipe! ¡Se va a romper! ¡Pura el sube, compadre! ¡Estamos apurados! ¡Acho, barón! ¡Ya! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Despacio! ¡Espera, pe, que no mueve mucho! ¡Vase carro, pe, cunchazo! ¡Ay, su macho! ¡No se puede! ¡No, suéltame! ¡Muchela, ratero! ¡Inverde! ¡Inverde, cabrón, cabrón! ¡Qué más cuidado es tú! ¡Claro, chiquito, pe! ¡Me han despintado todo el cutis! ¡Inverde! ¡Cote, cote! ¿Qué pasa? ¡Piedra! ¿Qué cosa llevas ahí? ¡Oye, qué pesa! ¡Maldita, chiquito! ¡Maldita! ¡Oye, mijo, carajo! ¡Corre, que me ha tirado en mi ojo! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, cosita! ¡Ponde va, ponde va! ¡Fiori, Fiori! ¡Fiori, sube, causa! ¡Uy, causa! ¡Oye, causita, pe! ¡Tengo una cosita, pe! ¡Yo voy durmiendo, pe! ¡Ya! ¡Ya voy durmiendo y mira, ve! ¡Yo tengo sueño pesado, compadre! ¡Ah, ya! ¿Tú quieres que yo te pase la voz en Fiori? ¡Eso! ¡Me pasa la voz en Fiori, pe! ¡Para bajar, pe! ¡Ah, ya! ¡Tú tienes el sueño pesado! ¡El sueño pesado, pe! ¡Te bajo nomás! ¡Me bajas nomás, compadre! ¡Infiori, infiori, nada más! ¡Me bajas nomás! ¡Ya, pero págame por... ¡Claro, no te preocupes, hermano! ¡Tú sabes que... ¡Ah, aramba! ¡Chévere, chévere! ¡Oye, pero me bajas, no te vayas a olvidar! ¡Ya, te vas a subir nomás! ¡Chévere, chévere! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Para brincar! ¡Eh! ¡Ay, acá! ¡Acá es el asiento! ¡Ahora! ¡Causita! ¡No te olvides, hermano! ¡Me avisas, ¿sabes? ¡Ya, compadre! ¡Ven nomás, nomás! ¡Chévere, chévere! ¡Yo te aviso! ¡Chévere! ¡Ay, hermosa! ¡Ratito! ¡Dama, este asiento está más monce! ¡No se puede cansar! ¡Mejor me voy al fondo! ¡Acá es, acá es! ¡Acá es! ¡Ay, eh! ¡Ahora sí! ¡Ah! 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 ¡Fiori, Fiori! ¡Eh! ¡Fiori! ¡No! ¡Fiori! ¡Oh, causa! ¡Fiori, causa! ¡Oye! ¡Ay, está acá, que te escucha! ¡Fiori, Fiori, 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 Fiori! ¡Causa, Fiori, causa! ¡Baja, baja, baja! ¡Oh, causa, Fiori! ¡No! ¡Causa! ¡Ah, no! ¡Este me dijo que era Té! ¡Oh, oh! ¡Baja, baja, baja! ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah, riquito, baja! ¡Fiori, Fiori! ¡Qué baja, el macho, amigo! ¡H, bacho, bacho! ¿Cómo? ¡H, bacho, bajo yo, tu vida! ¡Ah, té! ¡Pues tú me has dicho Fiori, quito! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Dios! Oye, bañoso. Para de viaje en viaje. Tú, ¿no? Obvio. Y tú también. Para de viaje en viaje en tu taxi. Llevando borrachito para chupar esa lésera en la piscina de gásara. ¡Ay! ¿Qué hablas? ¿Qué es eso? O sea, para pepearlos, pues, y robarles sus pertenencias. Escucha, que momo se mata los puntitos. ¡Ay, sí! ¡Ya, madre dios! Para hacerles chichi cuando estén borrachitos. ¡Ya, moricón loco! Escribe. ¡No! ¡Ya vente, bebecito fiu-fiu! Acá estamos con la Carlota. Sí, estamos acá en el parque, bebé. ¿A qué hora llegas? ¡Ah, bis! ¡Listo para ustedes! ¡Ah! ¡Mi celular! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, cobre! ¡Vaya, hombre! ¡Vaya, hombre! ¡Vaya, hombre! ¡Vaya, hombre! ¡Vaya, hombre! Oye, ladroncito de porquería, entregame mi teléfono. ¿Ah, yo te he robado? ¡Tú me has robado, gordo, siete nalgas, ocho puto, malfajao! ¿Tú me has visto? ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven, ven! ¡Repente a la mujer! ¡Repente a la llamo! ¡Un ratito! ¡Te cree muy high! ¡Te cree machito! ¡Te cree valiente! ¡Ven! ¡No sabe que nosotros! ¡Tenemos al defensor de todos los transformes! ¡Ovis! ¡Invoquémoslo! ¡Super Pato! ¡Ah! 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 ¡Llegó el salvador de los transformes! ¡Super Pato! ¡Allá voy, bebita! ¡Mis amores! ¡Llegó el salvador! ¿Qué pasó? ¡Ay, hasta que por fin llegaste! ¡Super Pato! ¡Sí! ¡Este panzón lo robó el teléfono! ¡Sí! ¿Qué va a pasar? ¿Algún problema? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Este gordito no me conoce! ¡No sabe con quién se ha metido! ¡Ay, qué fuerte! ¡Ay, cállese! ¡O lo bajo del carro! ¡Ya! ¡Oye! ¡Oye, idiota! ¡Si tú estás acá! ¡Quién está manejando! ¡Ah! 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 ¡Aуляo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!